Esta noche a las 10.30, no deje de ver, diálogo con Ernesto López. ¿Por qué perdió San Miguel? Porque sacó más votos. Mi adversario sacó como casi 600 votos más que mí. Como son como más de 40 urnas donde está ese problema, si volvemos a hacer las elecciones en esas 40 urnas, segurito que le gano a la alcaldía. ¿Y qué pruebas tiene usted de esas amenazas? Aunque me ponga el zapato en la garganta, no le voy a decir. Es que cualquiera puede pensar entonces que es parte de una mentira, ¿no? Bueno, mire, está provocándome. ¿Hubo un exceso de confianza? No, exceso de maraña, diría yo. Ahora que saqué menos votos que mi adversario, es cuando más obras he hecho en San Miguel. A usted lo veo como un gato panza arriba queriéndose defender, pero no veo acuerpado por su partido, Don Will. ¿Y qué quiere que haga? Pues que venga y esté abrazado con ellos aquí. Y me invitó a mí solo. ¿Va a pedir la revancha? ¿La revancha la va a pedir? Sí, Rocky II. O sea, 100, 100, 100. Esperate, con esta misma triquiñuela que me ha dado en la nuca, espera el vuelto en las próximas elecciones. Y felicito a Miguel, pues. Ya no le voy a decir pajera, sino que Miguel chanchullo, pero lo felicito, pues. Como sea, ganó y el tribunal lo va a oficializar, que él es el alcalde. No se pierda Diálogo con Ernesto López. Solo por Canal 21. Tome el control.